¿Cuáles son las razones por las cuales estos espíritus afectan aún hasta cristianos? Número 1. Maldiciones generacionales. Pactos, convenios y compromisos, dedicación y conjuros, inclusive una visita al tarot, un juego de la ouija, cualquier este tipo de cosas son pactos. Por más sencillo que parezcan, hasta tienes que tener cuidado con lo que te dicen por whatsapp. A veces hay personas que caen en el juego creyendo que son estafadores y empiezan a preguntar y a preguntar y resulta que son gente que está metida en el ocultismo y quieren hacer iniciarse a la persona a través del whatsapp. ¿No sabías eso? Sí, ya yo conocía una que se inició a través del whatsapp en la masonería y que muchos espíritus aliados a la masonería vinieron a atormentarla. Sí es verdad, sí es cierto. Número 2. La masturbación. Esto es un canal muy fuerte para que los espíritus sucubos y incubos entren a tu cuarto y puedan tener ese acceso a tu alma, tener cierta relación contigo espiritual para que tú decaigas en tu comunión con Dios, en tu cercanía con Dios y tu espíritu sea corrompido. Número 3. Fornicación y adulterio. Número 4. Orgías. Número 5. Pornografía. La pornografía abre la puerta literalmente a los demonios. Prostitución. Homosexualismo. Lesbianismo. Bisexualidad. Ambiente. Mediante el ambiente en lugares en donde se invocan o se invocaban a los espíritus inmundos. ¿Pero cómo puedes contrarrestar estos ataques? Número 1. Primero apartarte del pecado y lo que estás cometiendo. Sí, son cosas fuertes como el homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, tantas cosas que hoy en día suceden. En este sentido, en todo este mover, él es que te ve cu. Yo ni sé pronunciarlo bien. Pero si estás en este ambiente, no te juzgo. No te juzgo a ti, pero sí juzgo al pecado. Así que es necesario que busques de Dios, que busques una iglesia. Busca una iglesia. Apártate del pecado. Comienza a orar. Pídele al Espíritu Santo que guarde tu cuerpo, tu mente, tu consciente e inconsciente. Ora antes de dormir. Yo siempre, por lo general, cada vez que lo recuerdo, repito el Salmo 4.8 antes de descansar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Siempre lo repito, cada vez que lo recuerdo. Eso lo aprendí en una escuela dominicana. Unge tu casa con aceite, tu cama, tu habitación. Renuncia a ciertas prácticas mencionadas anteriormente. Renuncia a todo pacto, a todo lo que te ha dañado.